En su cuarto secreto pasa momentos de calidad Aunque a veces olvida que no es inmortal Con un único objeto reclama dolores que acabarán Y se extiende desnuda a los ojos del huracán Luego, solo ya sé Está detrás, está detrás, detrás de la puerta Como tanto cautiva tu imaginación Un sinuoso sendero recorre con habilidad El camino es estrecho y puede fallar Eso es lo que no comparte Está detrás, está detrás, detrás de la puerta Por lo tanto cautiva tu imaginación Está detrás, está detrás, detrás de la puerta En su cuarto secreto pasa momentos de calidad En su cuarto secreto pasa momentos de calidad Luego, solo ya sé Está detrás, está detrás, detrás de la puerta Está detrás, está detrás, detrás de la puerta Con la luz encendida ¿O es tu imaginación o es tu imaginación? Está detrás, está detrás, detrás de la puerta En su cuarto secreto pasa momentos de calidad 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video